Ahora probaremos el siguiente lema, lema 3.11.2 Si F es una transformación ortogonal de R2 en R2, entonces F es sobre o sobreyectiva Ahora, para demostrar este lema, recomiendo primero ver el video de la demostración de la proposición 3.11 Pues en esta demostración haremos cosas muy muy similares a las vistas en esa demostración Ahora, como nos piden demostrar que F es sobre Pues entonces necesitamos ver primero que es lo que debemos hacer para demostrar que una función es sobre Es decir, siempre que nos piden demostrar que una función es sobre Lo que tenemos que demostrar es que para toda Y que está en R2 en este caso Existe una X que pertenece a R2 Tal que F de X es igual a Y Es decir, que para todo elemento que está en el contradominio En este caso ese elemento es Y Existe un elemento en el dominio En este caso ese elemento es X Tal que F de X es igual a Y Eso es básicamente lo que debemos demostrar para probar que la función sea sobre Ahora, voy a seguir utilizando los resultados de la demostración de la proposición 3.11 Es decir, voy a seguir diciendo sea U igual a F de E1 Y sea V igual a F de E2 Nosotros sabemos que en estas condiciones U y V son base ortonormal Ahora, lo que tenemos que hacer ya propiamente para demostrarlo es lo siguiente Nos tomamos nuestra Y que pertenece a R2 Y tenemos que encontrar una X tal que F de X sea igual a esa Y Bien, lo interesante es que nosotros podemos proponer Quien sea esa X Es decir, podemos escribir Proponemos X igual a Y por U por E1 Más Y por V por E2 Lo interesante va a ser que si hacemos X igual a esto La demostración en realidad se va a simplificar mucho Entonces vamos a ver si esto funciona Tenemos que desarrollar Quien es F de X Nosotros sabemos Gracias al teorema 1.23 Lo importante es que F de X lo podemos ver como F de X Producto punto con U Por U Más F de X Producto punto Con V Por V Ahora Lo que vamos a hacer es lo siguiente Esto a su vez lo podemos ver como F de X Producto punto F de E1 Por U Más F de X Producto punto F de E2 Por V Si se fijan estos primeros pasos que estoy haciendo son idénticos A los de la demostración anterior Y voy a seguir desarrollándolos como en esa demostración Esto que está aquí F de X producto punto F de E1 Y F de X producto punto F de E2 Yo los puedo reescribir como X producto punto E1 Gracias a que la función Es ortogonal Y conserva el producto punto Por U Más X producto punto E2 Por V En este momento Es cuando yo voy a hacer la sustitución Voy a sustituir esta X Y voy a sustituir esta X Por esta X Que está aquí arriba Quizá me quede un poco apretado Pero pues trataré de que se vea lo más decente posible Entonces voy a escribir lo siguiente Esto es igual A Y Producto punto con U Por E1 Más Y Producto punto con V Por E2 Producto punto Producto punto con E1 Por U Más Y por U Producto punto con E1 Más Y producto punto con V Por E2 Y todo esto Producto punto con E2 Por V Ahora El siguiente paso aquí Es Distribuir este producto punto Si nos fijamos aquí Aquí Hay un producto interior Este producto interior Yo lo voy a distribuir aquí Y lo voy a también distribuir aquí Si yo hago eso Va a quedar lo siguiente Va a quedar Y Y producto punto U Por E1 Producto punto E1 Más Y producto punto V Por E2 Producto punto E1 Y todo eso multiplicado por U Más Más Ahora De la igual forma Este producto interior Que está aquí Yo lo voy a distribuir Aquí Y también lo voy a distribuir Aquí Eso me va a quedar Más o menos lo siguiente Y producto punto U Por E1 Producto punto E2 Más Y producto punto V Por E2 Producto punto E2 Y todo esto a su vez Se multiplica Por V Ahora Si nos fijamos Si nos fijamos Como E1 Y E2 Son una base ortonormal Entonces Este producto punto Es igual A 1 Este producto punto Es igual A 0 Este producto punto Es igual a 0 Y este producto punto Es igual a 1 Eso va a hacer Que toda esta parte Se cancele Y que toda esta parte Se cancele Si eso se cancela Lo único que va a quedar Es lo siguiente Va a quedar Y Producto punto U Por U Más Y Producto punto V Por V Es lo único que sobrevive Pueden revisarlo Con más calma Si tienen Si tienen duda Ahora ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir Que ya básicamente Terminamos ¿Por qué? Porque esto que está aquí Esto que está aquí No es otra cosa Más que quién Más que F Más que Y El teorema O El teorema 1.23 Me garantiza Me garantiza Me garantiza Que Y Es igual A Y Producto punto U Por U Más Y Producto punto V Por V Y si se fijan Esto que está aquí Es justamente esto ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir Quiere decir Que puedo decir Por lo tanto Esta F De X Con la que inicie Es decir Por lo tanto F De X Es igual A quién? Es igual A esto Que está aquí abajo Pero esto Que está aquí abajo No es otra cosa Más que esta Y Es decir Puedo decir Esta F De X Es igual A Y Y con esto Queda Terminada La demostración De que la función F Si es una transformación Ortogonal Es sobre De que la función De que la función De que la función De que la función De que la función